Molina y el centro, el remate, el Macalipter, gol, gol, gol nuestro, gol, 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 de Argentina, gol nuestro, Alexis Macalipter, Macalipter, la empezó Molina, la descarga para Di María, escapó por afuera Molina, profundizó Di María para Molina, metió el busca pie y encontró el botín de Macalipter, que le pegó, mordido, contra el palo derecho, se le fue alejando cada vez más la pelota al arquero Chesney, que parecía imbatible, Argentina 1, Polonia 0, dos minutos ahora tenemos del segundo tiempo, vamos Argentina, en Medio Oriente, tenemos al genio de la lámpara, una alfombra mágica para volar, y mil y una noches para soñar, tenemos todo para escribir el mejor cuento de nuestras vidas, Argentina, a los octavos de final de la Copa del Mundo, Qatar 2022, que orgulloso que debe estar el Colorado grande, Alexis Macalipter, para el grito de Argentina, se parte al medio, Medio Oriente, con el grito compatriota, Argentina 1, Polonia 0. ¡Gracias!